Lo del cómic se basa en que teníamos una audiencia grande en Asia para nuestra serie de Amazon, que es Chosen King. Y bueno, la serie empezó a crecer, estuvimos en Amazon, hemos recibido ofertas por las películas, tenemos nuestra propia plataforma, donde ponemos contenido que se llama PJs and Pixels. Y un video que se llama Ese Beso. Ese Beso, 47 millones de dólares. El caballero salió robándole al marido, a mi queridísima Edith. Me dedico a trabajar, a ir eventos, a rodar, e intentar que a los hispanos, que estamos preparados y si se puede, se nos respete. Hay que estar con gente buena y hay que ser buena gente por encima de todo. Ser humano. Ser humano, hombre. Tú tienes que levantarte todas las mañas, mirarte al espejo y decir, vale, este soy yo, me reconozco. Creo que es un momento muy bueno para nosotros y que está en nuestra mano ayudarlo a hacerlo mejor y cambiarlo. Mira, yo le voy a dar un voto de confianza a Yalicha Aparicio. Creo que ha sido un papel en el que has hecho importante. Desde aquí te mando un aplauso. Muchas gracias.